Música Música ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video, soy Minecraft y estamos de vuelta en un gameplay de terror en 2.0 que os están encantando desde que subí aquel video de Popic Flight Time Y bueno, este video va dedicado a nuestro nuevo libro Los compas y la entidad.exe un libro que aunque salga ahora en navidades es de mucho miedo yo creo que os va a encantar a todos los que amáis el terror pero a ver tampoco es de super miedo Pero bueno, la cosa es que está ya a la venta en todas las librerías de todo el mundo Bueno, mejor todo el mundo no, pero lo podéis comprar por internet Así que os voy a dejar un par de links ahí abajo para que os ayude a encontrar el libro Por cierto, ¿qué es? ¿Algún spoiler? ¿Un spoiler? Mirad, mirad, mirad que dibujazos Aquí están los compas en las porquerías de Mike Aquí está el exe No lo miréis mucho porque tiene spoilers El que quiera saber más sobre el libro, pues ya sabe, que se lo pille y si no tiene dinero, lo pide por navidades ahí a Santa Claus, a Paruel, a Horrid Magos Y listo, si es que hay soluciones para todo en este mundo Excepto para lo que me espera a mí En fin, vamos de lleno al juego de Roblox que me habéis recomendado It's Lurk Me habéis estado recomendando mucho y cuando hacéis eso significa que es de mucho miedo porque sois muy cabrones En fin, no sé de qué va, vamos a darle a empezar Vamos a ir al capítulo 1, hay como 5 capítulos Supongo que esto es lo típico, ¿no? De que vamos a ir descubriendo una historia que va explicando pues por qué todo da miedo Y de verdad espero que no haya demasiado miedo Porque creo que hay un punto exe, ¿vale? Estamos... Uy, esto me recuerda a Granny, ¿eh? Es como la casa de la abuela Vale, vale, vale Lo principal es tener cuidado con el punto exe, ¿vale? Que hay aquí por la casa Ah, bueno, y saber de escondernos Hay que saber si nos podemos meter debajo de... De la cama, por ejemplo O dentro del armario, dentro del armario, ¿vale? A ver, esto lo puedo abrir, ¿vale? Bien Y yo me puedo meter dentro ¡Ah! ¡Pues bueno, chicos! Hasta aquí el gameplay de hoy Me ha costado mucho pasarme este juego y sobrevivir No, no, es broma, es broma Ya salgo, ya salgo del armario Aquí sale el maíz del armario ¡Ay, no! Salió del closet ¡Es gay! Anda, chicos, madurar un poco, por favor Me dais vergüenza Vale, a ver, si hago mucho el tonto es porque estoy nervioso Esto es un interruptor, supongo que voy a apagar la luz Vale, bien Lo voy a encender por si acaso aparecen exces cuando apaga la luz ¡Ah, espera, espera! Creo que tengo una linterna, ¿eh? Me decían las instrucciones que tengo... Ah, pues no A lo mejor la tengo que conseguir, la linterna Vale, vamos a salir de aquí Digo yo que ahora al principio no hará miedo, ¿no? La... la historia O sea, al principio todo es normal y luego se caga, ¿sabes? Luego empieza a dar miedo Bueno, y por lo que veo estamos en un hotel o en un internado, ¿eh? Esto parece un internado Mira, este es mi cuarto y es el de mi compañero de clase Grim Y a ver qué hay aquí Aquí hay... Ahí, ahí, ahí Un cuarto de baño Sí, 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 un cuarto de baño compartido Esto es súper de rollo de colegio americano, ¿sabes? De estos donde los niños se quedan a vivir Vale, y aquí está mi compañero Grim ¡Hola, Grim! ¿Te vienes a jugar? ¿Te vienes a jugar? ¡Despierta, Grim, que ya es de día! Dice que me vaya a su habitación ¡Qué borde, ¿no? ¡Ah, es mi hermano! ¡Brother, es mi hermano! Vale, brother ¿Tienes algo por aquí que me sirva? ¿Tienes una linterna? Es que algo me dice que se va a ir la luz dentro de poco, ¿sabes? Y yo le tengo miedo a la oscuridad Y no quieras que venga llorando a tu habitación ¡Que bueno, anda! Si quieres que me vaya, me voy ¡Hala! ¡Que te den morcilla! Venga, venga Y a ver que hay por aquí Estamos en... ¿Este quiere? ¿Es mi padre? ¡Eh! ¡Ah! ¡Creo que estamos en mi casa! ¡A ver! ¡Sí! ¡Es mi padre! Dice que se va a comprar unas cuantas groserías ¡No! ¡Pero papá! Me dice que me asegure de irme a la cama a las 10 Pero, pero... ¡Ah! Mira, son las 9 ¡Ah! ¡Que es de noche! ¡Ah! ¿Y por qué será mi padre tan de noche a comprar? ¡Uh! ¡Sospechoso! Bueno, tengo 10 minutos para vaguear por aquí Voy a ver si hay algo de chocolate en la cocina, ¿verdad? Vale, la nevera no puedo abrirla Pero no pasa nada porque me sé todas Me sé todas por aquí A ver algo, ¿verdad que sí? ¿No? Vale, ahora entiendo por qué mi padre se ha ido a comprar De verdad, no hay nada, ¿eh? Se me está diciendo que entonces la cocina vacía En el armario no llego ¡Ah, claro! No llego porque soy un niño chiquito ¡Toy chiquito! ¡Y hay que cuidarme! ¡Papá! ¿Dónde fuiste? ¡Tienes que cuidarme! A ver si voy a encontrar lejía o... O... O clorox y me voy a beber todo Vale, eh... Entonces tenemos la casa Mi padre me ha abandonado aquí ¿Puedo salir fuera? Y... no... ¡Ah! Está cerrada la puerta Igual tengo que escapar de la casa antes de que sean las 10 Mira, la habitación de mis padres La habitación de mis padres Por aquí va a estar la llave, ¿verdad? Aquí es el típico sitio donde habría una llave Para poder escapar de casa No sé, es que llámame loco Pero me siento cerrado ¡Uy! ¿Me estás llamando a la puerta? ¡Papá! ¡Has vuelto! ¡Ah, no! ¿Qué son? Son las 10 ¡Ah! Tengo que ir a dormir Vale, vale Son las 10 Yo soy un buen chico Porque estoy chiquito Soy obediente Así que... ¡Vamos a ir a dormir! ¡Vamos a ir a dormir, chicos! Y ahora es cuando nos vamos a despertar Y todo va a estar lleno de sangre Seguro Vale, apagamos la luz Y a dormir ¡Ay! A dormir Todo chiquito Se viene el susto en 3 2 1 Vale ¿Qué leches es ese ruido? Papu O sea, ¿por qué suena eso? ¿De dónde viene el baño? No No es de aquí ¡Ah! Atentos que se va a venir Habitaciones de sangre No Pero está vacía Oye Grim, ¿dónde te has metido? Grim Grim, ¿dónde te has metido? ¿Por qué hay tanto ruido? Son las 11 Me he dormido una horita, más o menos Viene de por aquí, ¿no? Ah, mira, la llave ¿Dónde está la llave de salir fuera? Nos viene aquí el sonido, ¿eh? ¿Qué es esto? Hemos abierto la puerta ¿Vale? ¿Puedo abrirla? Es la... Ah, es la llave del sótano Uy, uy, uy Papá no me deja entrar en el sótano, ¿eh? Uy, uy, uy No me fastidies Grim Hermanito Grim Este... Vale, no Es un maniquí, ¿no? El maniquí no nos va a dar susto, sí A ver, a ver, a ver Inspeccionamos Vale, es un maniquí Vale, no pasa nada No es Grim muerto Ni momificado ¿Y esto qué es? Estos son los plomos Vale, parece que hay como algo aquí Mmmmm ¿Qué hay aquí? Vale, un botón secreto Pues vaya... Asco de botón secreto No era nada secreto Vale, vale, vale O sea que Grim se ha metido por... ¿Y por qué Grim se iba a meter por aquí por el sótano? Grim ¿Dónde estás? Voy a llamarme loco Pero este lado del sótano me da menos miedo que el otro, ¿eh? Ya el otro no vuelvo, te lo digo así de claro Venga, Grim ¡Ah! Me cago en todo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es el exe! ¡Es el exe! ¡Es el exe! ¡Es el exe! ¿Qué? Ah, qué era todo el sueño Oh, si es que tengo mucha imaginación Amoooo Todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? ¡Grim?! Oye, porque ha sonado una puerta cerrándose ¿Y por qué Grimm no está? ¿No está Grimm? ¿Y papá y mamá tampoco han vuelto? Tu tronco, que ha pasado casi una hora Desde que se ha ido papá a comprar El libro de los compas ¿Va mamá, dónde estáis? No sé, no está en el sótano Lo han cerrado, se ha cerrado con llavos Vale, vale, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Sona la alarma de las 10? ¿Por qué chingados vamos a tener una alarma a las 12? ¿Para despertarnos todos? Pues bueno, nada, me voy a dormir Y a ver si mañana por la mañana está todo solucionado Lo que sí, voy a cerrar la puerta esta Porque me da mal rollo Y yo me duermo con la luz encendida, eh, llámame loco Pero, a mí mismo Vale, a ver si es crimen 3, 2, 1 Vale, 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 vale Creo que ya es de día, eh Dime que todo ha vuelto a la normalidad, por favor ¡Hermanito! No está, no está, no está, no ha vuelto a la normalidad No, me fastidies, papá Dime que es mentira, ¿qué pedo? A ver, ha vuelto alguien, pero no sé si ha sido mi padre, eh ¿Son las 2 ya de la mañana? ¿Me cago en todo? Ay, esto, dime que sigue cerrado Va, está cerrado, está cerrado, está cerrado Eh, teléfono, 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 teléfono No Ah, no, es la tele, es la tele Vale, a ver Llamada de emergencia, por favor Presta atención Esto no es un simulacro Repito Esto no es un simulacro En aproximadamente un minuto Empezará el anuncio Pues sí que avisan con tiempo, eh Un entidad hostil desconocida.exe Se ha originado en tu área Asegura todas las entradas de tu casa Esto está cerrado, ¿no? Vale, bien, 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 bien Cubre las ventanas con objetos Vale, eh, ¿pero puedo cubrirlas? Ay, ay, ay Y dice Y recuerda estar dentro de casa Pero, pero mi padre está afuera No intentes investigar ningún ruido Que venga de fuera de tu casa No intentes interactuar con nadie Que esté fuera de tu casa Pero, papá Papá ¿Por qué te fuiste a comprar el libro de los compas? Si algún familiar desaparece No intentes buscarlo O sea, la conclusión es que no investigue nada Si aparece una figura humanoide En tu casa Guarde la calma Y no investigues nada Ay, 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 ay Apaga todas las luces Y recuerda estar en silencio Todo el tiempo Me cago en Vale, pero entonces tengo que guardar silencio No, ya se ha puesto la música tétrica Vale, a ver, a ver Han dicho que apague las luces, ¿no? Vale, lo primero que hacer es apagar Todas las luces Ay, claro, claro Si no apago las luces rápidas Igual, igual viene el exe Viene el exe que está acechando ahí fuera Vale, vale Tengo que apagar todas las luces Todas las luces fuera, ¿eh? Vale, apagamos las luces Eh, ¿está llamando la puerta? Papá ¡Eh, me está llamando! Dice, Mike, ¿crees que estás ahí? Eh, hay algo fuera siguiéndome He perdido las llaves ¡Abreme la puerta! ¡Corre, corre! ¡Ahí voy, papá! ¡Ahí voy! ¡Papá! ¡Ah! ¡Cago en! ¡Pajo! ¡Cago en! La madre que lo parió a mi padre Me cago en mi padre, chaval He muerto No, esto es una pesadilla, ¿no? ¡No, hombre, fastidies que tengo que volver a empezar! ¡Joe! Vale, chicos Acaba de romperse la tele Acaba de saltar el anuncio Eh, voy a apagar rápidamente Todas las luces de la casa Antes de que el exe Que está por ahí Eh, acechando Pues me ataque Y ahora cuando yo me da la puerta Fingiéndose en mi padre Yo sé que es el exe Que está acechándome fuera Vale Ahí está llamando, ahí está llamando Es que, es que me está llamando Con la voz de mi padre, eh Está diciéndome Hay algo ahí fuera siguiéndome ¡Abre, rápido! No tengo las llaves No la puedo ver, ¿no? ¿Puedo tapar las ventanas? No, 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 no A ver, lo primero que hay que hacer Es apagar todas las luces Me ha dicho que apague las luces Yo apago las luces Vale, apagamos todas las luces Ay, por favor ¿Y por qué no tengo linterna todavía? ¿Por qué no tengo linterna? Vale, esta es la última luz de toda la casa Ya está Está toda la casa a oscuras No me fastidies Vale, 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 vale Ya está, yo he cumplido No hay ni un engex por aquí Yo creo que lo que tendría que hacer ahora mismo Es cubrir las ventanas A ver si puedo Ah, sí, sí puedo cubrirlas Vale, vale Corro las cortinas Y me voy a encerrar a mi cuarto Porque me han dicho que no investigue nada Es decir, que a mis padres Que le den por saco Eso significa que me quedo sin libre Los compas estas navidades Pero bueno Hay que correr riesgos, chicos Por sobrevivir La supervivencia es lo que cuenta Vale, esa ventana está cerrada Vale, por favor No me saltes un screamer aquí Por favor, vale Vale, 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 vale Cerramos Ya he cerrado todo ¿Qué hago? ¿Intento dormir? Intento dormir Venga, venga, venga Dormimos y por favor Que amanezca Mañana será un nuevo día Por favor, que amanezca Llamamos a la policía Yo he hecho todo lo que me han dicho por la tele Estamos a salvo Estamos a salvo No, espera No, espera Que vamos a estar a salvo Si había huellas Que iban a mi sótano ¡Ah, no! Que empezamos el capítulo 2 ¡La cosa! Vale, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Vale, creo que estamos en un sueño, eh Porque... O sea, no tiene sentido Que me despierta aquí Pero claro, si estamos soñando Hay una cosa buena Y es que no es peligroso Pero hay una mala Y es que nos pueden asustar Porque... Vale, yo tengo mucha imaginación Soy un más chiquito Uy, uy, uy Estos pasillos infinitos Ya me los conozco No me gustan No me gustan No me gustan Vale, ¿qué es esto? Vale, una puerta cerrada Vale Uy, 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 uy Qué tétrico es esto ¿Qué decís? ¿Pulsamos la palanca, chicos? Pulsamos la palanca ¡Ah! Hostia, la entidad Uy, uy, uy Vale, me ha visto Me ha visto Me ha visto Sabe que estoy aquí Tengo que moverme rápido, eh Tengo que moverme rápido Quiero irme de aquí Por favor Quiero salir ya de aquí Mi pico roto y sin función A ver Dice Yo sé Que ellos han visto el sótano Sí De hecho Tenemos al primer chico Ahora solo necesitamos al otro Vale, 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 vale Creo Creo que tienen a mi hermano Se han llevado a mi hermano Porque vi en el sótano Y como yo también he visto el sótano Van a por mí Uy, uy, uy No le dejas la puerta equivocada, eh Vale No, prefiero la otra puerta Siento que esa va hacia el exe No, 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 no Definitivamente prefiero esta puerta La otra está muy oscura Vale, vale, vale Por aquí estaba el exe, ¿no? Pero el exe estaba como más abajo ¿Qué es esto? ¿Es un laberinto? Uy, 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 uy Yo por ahí no paso ¿Habes visto cómo se pone a la pantalla? No, 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 no Yo por ahí no voy A ver Eh, lo malo de esto Es que habéis visto que esto Si mueres Mueres Desde el principio Ay, no sé por dónde ir A ver Por ahí no voy a ir Porque he visto una cosa Que se ha ido para allá es que me están cazando nos están cazando hermanito donde habéis ido? porque está todo tan oscuro esto está muy oscuro vale 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 la entidad no está, era muy rápida la entidad que pedooo que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo corre más que yo, corre más que yo Corre, 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 corre Corre Vale, vale, vale Vale, se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído, vale Mientras nosotros no bajemos, estamos bien Ay, pero que atraviesa paredes la cosa esa Me cago en todo ¿Qué ha pasado? ¿Se nos cierra la pared detrás? Todo esto es muy raro Hay muchos sitios por los que ir Y siento que muchos son mortales aquí Vale, lo que me gusta de este juego es que de momento está iluminado O sea, llego a tener que hacer todo esto a oscuras Y yo creo que no me muevo, o sea, me dejo morir Me quedo aquí en modo feto ¿Qué es eso? ¿Es un brazo? Ah, no, 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 son maderas Creía que era un brazo como en el Poppy Playtime Que estaba ahí asomando el brazo por la puerta Vale, hay aquí madera Vale, aquí no hay nada, no puedo abrir esto Vale, pues vamos por aquí Siento que estoy dando vueltas en círculo, o sea, paso por sitios Todo el rato nuevos Pero es que no siento que llega a ninguna parte Ay, 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 ay Ay, por aquí pasa Alexe, ¿verdad? No, no, me va Ay, 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 no quiero mirar abajo No, mira Mira arriba, mira arriba No quiero ver Pensaba que me iba a salir de abajo y me iba a agarrar y me iba a matar Vale, 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 vale Ay, corre, corre, Mike Oye, si esto es una pesadilla Yo creo que ya Va siendo la hora de despertarse, eh, o sea Aquí ya he estado Eh, no, 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 aquí no he estado antes ¿Qué es esto? ¿Es para llamar a la policía? ¿Qué? 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 Ah, 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 tengo que esconder Me tengo que esconderme Me tengo que esconderme Me tengo que esconderme Vale, me escondo, me escondo, me escondo Vale, ya está, ¿no? ¿Ha parado? ¿Salgo? No me... ¡Ahh! ¡Me cago en tu dios! ¡Ah! ¡Me cago en tu dios! ¡Que he muerto otra vez! Nada chicos, bueno Lo vamos a seguir dejando por aquí Y si queréis que lo continúe Pues dar muchos likes y continuaremos Con esta locura, a lo mejor lo que hago es continuarlo En Gamestree, tenéis el link en la descripción Recordad que estoy subiendo casi todos los días Vídeos a Gamestree Super divertidos, y bueno Si os habéis quedado con ganas de más, también recordad Que tenéis el último libro de los compas Y entidad.exe Link también en la descripción, nos vemos en la próxima Adiós, uhuu Venga, no seas vago, que sé que te gusta el vídeo Dale un me gusta, y voy ahora mismo a ver La segunda parte de Roblox No socecha, no seas vago, lo tienes ahí A un clic, dale al cuadradito, vamos Ah, y bueno, si me dejas 5 estrellitas Y te descargas la app para suscribirte y recibir notificaciones Pues mejor, uhuu